El primer paro general de la Comisión de los 25 y el primer paro general contra la dictadura de la Comisión de los 25. Ese hito organizado por el movimiento sindical argentino marcó el comienzo del declive de un régimen que se ufanaba de ser invencible. Honor y gloria, compañeras y compañeros, a los protagonistas de entonces, a las y los dirigentes, por todos conocidos y a los cientos de miles de trabajadoras y trabajadores anónimos que se jugaron el pellejo por la patria. Hacer nuestro plenario en este emblemático lugar tampoco es casualidad. En esta quinta el presidente Perón vivió los mejores momentos de su vida junto a su compañera Eva Perón. Entre 1946 y 1955, Perón eligió este tranquilo lugar como el ámbito ideal para pensar, leer, escribir y reflexionar sobre los elementos que a la postre lo convertirán en el más grande estadista de la República Argentina. Se dice que en el parque que nos rodea, bajo su árbol favorito, un alcamporero, Perón desencadenaba y leía durante horas. También que en la soledad de esta quinta el presidente trabajó en la elaboración de la Constitución Nacional de 1949. En síntesis, compañeras y compañeros, podemos afirmar que en buena medida fue este uno de los principales lugares donde Perón sentó las bases de la doctrina justicialista. Tampoco, compañeras y compañeros, es una casualidad que nos reunamos a debatir 26 puntos programáticos de la corriente federal. Establecer 26 puntos y no 10 o 50, remite a nuestra organización emular los 26 puntos de la CGT conducida por nuestro querido compañero Saúl Valdini. Y a gritar a los cuatro vientos que nos sentimos orgullosos y orgullosos de la historia del movimiento sindical argentino. Que no nacimos huérfanos, porque hacemos nuestra plerencia de todos los márgenes sobre ellos, de las trabajadoras y trabajadoras que lucharon por la justicia social en todas las épocas. Porque reivindicamos el programa anti-oligárquico y anti-imperialista de la falda de 1957. El programa de Huerta Grande de 1962. En el programa de primero de mayo de la CGT de los argentinos de 1968. Porque también, compañeras y compañeros, reivindicamos la resistencia de los trabajadores a la dictadura militar. La ejemplar conducción de Saúl Valdini al frente de la CGT y la resistencia que en los años 90 encabezó valientemente el MTA contra el neoliberalismo. Por lo tanto, dejamos muy claro que la fecha, el lugar y la temática expresan por sí el carácter, el espíritu y el contenido que nutre a la corriente penal de trabajadores que dio nacimiento el 12 de agosto del año pasado en el Estadio Perro. ¡Viva las trabajadoras y los trabajadores! ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva la patria! ¡Viva!